el régimen venezolano como popularmente se dice viene raspando la olla como antecedente de lo que ha sucedido con el oro de los depósitos que tenían en el banco en Inglaterra la mayoría de los países guardan, sobre todo los países que no son europeos y Estados Unidos guardan sus depósitos de oro normal que los guarden en una parte o totalmente en entidades como el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco de Inglaterra debemos acordarnos de lo siguiente en el año 2011 el señor Chávez en un acto populista trajo al país aproximadamente 211 toneladas de oro que tenían fuera, principalmente en los Estados Unidos diciendo que con eso se recuperaba la soberanía pues obviamente lo que querían era traer el oro por dos razones primero por tener control directo de él dentro del Estado venezolano y hacer con él lo que se les diera la gana pero en segundo lugar para evitar embargos que se podían producir ya que en ese momento el proceso de acciones frente a los activos de los Estados Unidos en el exterior se había iniciado o sea que trajeron 211 toneladas las que seguramente deben haber desaparecido ¿de cuántas toneladas estamos hablando en este momento? este es un pleito viejo yo me acuerdo que cuando se hizo la primera solicitud se hablaba de que en el Banco de Inglaterra tenían 15 toneladas de oro depositadas hoy en día se está hablando de 31 toneladas que son las cuales el sistema judicial inglés acaba de dar la negativa al gobierno de Maduro o a gobiernos puros de Maduro alegando algo que es válido y es que Inglaterra reconoció la legitimidad del gobierno de Guaidó desde febrero del año pasado el 2019 mal podrían en este momento dar la autorización a un gobierno que no reconoce para que pudiera disponer de reservas y de recursos de valores que son propiedad del pueblo venezolano mal podrían hacerlo entonces la decisión de los jueces ingleses pues ha sido consistente con esa decisión y en este momento lo que viene a representar es pues un golpe más a la legitimidad internacional del gobierno de Maduro y un golpe más al bolsillo de los que se quieren robar lo que queda como decía yo los que están raspando la olla en Venezuela ¿cuántas reservas de oro tiene Venezuela? yo creo que vale la pena para ilustración del público hablar un poco de este tema estamos hablando de 31 toneladas se calcula que Venezuela último cálculo de mediados del año pasado basado sobre cifras venezolanas pero de una entidad internacional como es Trading Economics se calcula que Venezuela tenía en este momento alrededor de unos 160 toneladas de oro entre comillas porque de esas 160 del año pasado de mediados del año pasado ahora pues han podido desaparecerlas todas una buena cantidad de ellas a través de lo que ya hemos visto de cuáles son los famosos vuelos secretos a Turquía y los famosos arreglos con Irán y los pagos que están haciendo con oro porque obviamente pues no tienen reservas internacionales para cumplir con sus obligaciones esto es importante tenerlo en cuenta y ir a algo que usted estaba preguntando para lo cual me pues me he basado en los cálculos de un financiista conocido el doctor Gustavo Aristizaba que fue es financiista de carrera y fue presidente la calificadora de riesgos entonces me hizo el favor de hacerme el cálculo en este momento de esas 31 toneladas si son 31 toneladas las que se tienen en el Banco de Inglaterra representan aproximadamente 1765 millones de dólares el cálculo que se hace basado en la Osa Pro y la conversión etcétera y en los precios del mercado internacional al día de ayer es que aproximadamente una tonelada de oro debe estar costando alrededor de 60 millones de dólares esta decisión que se ha tomado pues cae en un momento muy malo para Venezuela porque reafirmar la ilegitimidad del gobierno de Maduro o del régimen de Maduro y de otra parte pues dejarle el acceso a unas reservas que o se las van a robar o hay una serie de deudores empezando por los chinos y los rusos que están ávidos de que Venezuela tenga oro para poderlo recibir como pago perdón perdón de acreedores perdón que están pendientes de que ellos tengan oro para poderse lo seguir sacando y dándoles petróleo que según la última noticia me parece muy importante y eso va a llevar a un conflicto ya de frente el que Estados Unidos haya dicho que haya dado la orden de captar los próximos despachos de petróleo que está haciendo Irán porque es que Irán está haciendo un muy buen negocio vaya uno a saber a cómo le están pagando el barril a Irán nadie lo sabe muy posiblemente se le están pagando a un valor igual o superior al que debería tener su petróleo en el mercado porque de eso se trata de sacarle recursos a Venezuela pero por otro lado están violando pues todos los embargos que se han colocado a Irán que se le han dado a Irán y que se le han colocado a Venezuela y están tratando de tramitar o traficar con petróleo abiertamente lo cual pues va a llevar a un conflicto que ya debería haberse haberse realizado porque es que no pueden impuremente estar moviendo petróleo dos países que tienen ese tipo de sanciones establecidas en cuanto al oro pues en el mundo todos sabemos que el oro es una reserva de valor es un metal precioso que los estados mantienen como reserva y respaldo de sus monedas desde hace muchísimo tiempo a partir de Bretton Woods pues estableció la nueva orden monetario después de la segunda guerra mundial pues ya la representación de la moneda en oro dejó de existir y se convirtió la moneda en una moneda que se denomina fiduciaria sin embargo para ilustración de los oyentes vale la pena notar que se calcula que en el mundo hoy en día no estamos hablando de reservas mineras ni de existencias de oro sino lo que se denomina oro físico en valor o sea en lingotes dentro de las reservas que los países tienen se calcula que en el mundo debe haber alrededor de unas 34 mil toneladas en reservas de las cuales pues el país que más reservas tiene los estados unidos cerca de un 24% son alrededor de 8 mil toneladas de oro en reservas y dentro de los 10 primeros países en reservas de oro pues se encuentran básicamente entre los países europeos Alemania Italia Francia Rusia Suiza los países bajos y la India pero la India no está en Europa disculpenme los países bajos los cuales pueden tener alrededor de un 60% de las reservas de oro registradas como reservas monetarias de respaldo de moneda a nivel de estas economías entonces el hecho de que Venezuela tenga 161 toneladas según los datos de junio del año pasado que puede ser pues una cantidad muchísimo menor o muchísimo más baja porque hay que tener en cuenta que Venezuela es productor de oro buena parte del oro que posiblemente también se está sacando que no es registrable y que no está registrado dentro del Banco Central en lingotes como reservas y como tales es el oro que está saliendo permanentemente de la producción de oro de Venezuela y muy posiblemente una gran cantidad de oro de ese oro que se está explotando de las minas venezolanas pues es el que está saliendo para todos los destinos empezando por los bolsillos de los directores del régimen Maduro ha tenido que tomar ha salido esa decisión que lo afecta directamente pero acompañada de otra que no se le ha puesto mucha atención pero es la decisión que acaba de tomar la señora Bachelet como representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en que condena abiertamente al régimen como violador de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del pueblo venezolano una vez más eso ya lo había hecho a través de otro dictamen y este viene mucho más sustentado por ejemplo hace clara referencia a que los organismos de seguridad en los últimos cinco meses han asesinado a más de mil trescientas treinta personas y está perfectamente documentado y ha documentado todos los hechos que van en contra de los derechos humanos de los venezolanos y están documentados pues todas las violaciones a las libertades fundamentales de Venezuela entonces tenemos la acumulación de esa serie de factores a nivel internacional negativos y además destacando una cosa muy importante lo acaba de decir el comandante del comando sur de los Estados Unidos un almirante el cual ha dicho que Venezuela tiene dos características que es el centro mundial de la distribución de narcotráfico en este momento y por otra parte es el principal riesgo de estabilización riesgo militar y riesgo político para los Estados Unidos por sus vínculos con países como Irán que también está reconocido como el centro mundial del terrorismo entonces tenemos dos elementos unidos en llave en sociedad el centro mundial de la distribución de narcóticos por un lado el narcotráfico y el centro mundial del terrorismo por otro lado que es Irán esa declaración la acaba de dar el comandante del comando sur de los Estados Unidos y a todo esto se le suma lo que Maduro tuvo que hacer que ha sido un ridículo gigantesco tener después de haber expulsado con toda clase de calificativos y epítetos y amenazas como acostumbra hacerlo y dándole 72 horas y bueno en fin a la embajadora la representante de los intereses de la Unión Europea en Venezuela para muy poco tiempo después tener que echar reverso y tener que echar reverso algo que a mí me preocupa para decirle la verdad porque es que ese reversazo que está pegando Maduro es después de unas largas conversaciones entre el canciller de Venezuela y el señor Borrell que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y yo no tengo ninguna confianza en el señor Borrell ni por sus antecedentes políticos ni por su posición frente a Venezuela entonces la duda que me asalta a mí en este momento es vaya uno a saber qué les ha prometido el señor Borrell desde el punto de vista de la Unión Europea y del cargo y de la autoridad que él tiene para que esa marcha atrás abrupta e inmediata se haya producido por otro lado está lo de Cabo Verde sobre lo cual todos venimos siguiendo la evolución del tema el tema de Cabo Verde ya está en firme la solicitud de extradición se está estudiando la documentación ya traducida debidamente y como debe ser presentada por los Estados Unidos se negó la apelación como era lógico y de esperar al recurso de Aves Corpus y yo creo que ese proceso va avanzando a mí personalmente lo que me da más seguridad de la que tenía en la charla anterior que estuvimos hablando sobre el tema no es tanto de que se haya rechazado el recurso de Aves Corpus porque de todas maneras el proceso de extradición sigue caminando y la decisión podría ser contraria que se extraditara es el hecho de que según se dice ya los abogados o el grupo que defiende al señor Saab ha contratado una muy importante oficina de abogados especializados en este tipo de casos en defender narcotraficantes en defender terroristas en los Estados Unidos cual quiere decir que si ya están contratando abogados americanos para defensa interna en los Estados Unidos es porque los mismos defensores del señor Saab están dando por descontado que si lo van a extraditar eso me da a mí una seguridad adicional de que la cosa va en ese camino y va en buen camino pero por lo demás tendremos que esperar los plazos que están establecidos y que se han fijado para que las autoridades judiciales de Cabo Verde pues analicen las solicitudes analicen el sustento que se ha presentado la información y tomen la decisión correspondiente para mí ese es el estado de la cuestión en este momento ese es el estado de la cuestión Venezuela y habrá que recordarlo en medio de una crisis que no tiene precedentes en ningún lugar de América no tiene luz no tiene agua no tiene se le acabaron las reservas petroleras de las que vivía no tiene hospitales no tiene elementos quirúrgicos no tiene comida para darle a la gente no tiene nada y sobrevive que ese sí es el gran milagro doctor Schlesinger ¿cómo puede sobrevivir un régimen así? no y si me lo permite yo sí quisiera hacer un comentario a raíz de ahora de que estamos una cantidad de patriotas colombianos están defendiendo la soberanía del país alegando que no puede haber fuerzas extranjeras en Colombia que nos estén dando capacitación y soporte porque se violó la soberanía nacional pues mire la última violación de la soberanía venezolana porque además de esos mismos que están alegando la violación o la defensa de la soberanía nacional frente a estas fuerzas especiales de los Estados Unidos son los mismos que siempre han apoyado y han estado del lado del régimen chavista y del régimen de Maduro en Venezuela pues resulta que ahora los iraníes dentro de su vinculación con Venezuela se les están dando estaciones de gasolina que fueron expropiadas o sea se le quitaron a los dueños y se les están entregando a los iraníes para que los iraníes a través ellos irán a través de la distribución de gasolina dentro de Venezuela se paguen la gasolina que están mandando porque esas gasolineras todas están como está el tema de la gasolina hoy en día venezuela todas están dolarizadas o sea que el que pone gasolina paga con dólares y a quien le paga pues a un señor iraní que seguramente saldrá conturbante de ahí detrás del mostrador de la estación de gasolina a cobrar a cobrar la gasolina que están vendiendo a los venezolanos y también lo están haciendo con los alimentos y por qué lo están haciendo con los alimentos porque vimos que el último barco que llegó a Venezuela venía cargado según ellos era de alimentos productos de consumo de primera necesidad pues también les están entregando almacenes o áreas de almacenes que eran almacenes por departamento para que también los señores conturbantes los señores iraníes sean los que vendan en dólares a los venezolanos los productos que ellos están traiendo a Venezuela y se paguen a través de esa operación o sea que entonces ya la presencia iraní está en distribución de dos elementos fundamentales para los venezolanos que son combustibles alimentos y productos de primera necesidad y quién lo hacen los iraníes entonces el concepto de soberanía que tanto que tanto llevamos a flor de piel en América Latina y que tanto pelean están peleando todos estos simpatizantes de los regímenes izquierdistas populistas pues es bueno que miren lo que está pasando en Venezuela porque ahí sí no hay ninguna protesta ni se dice que cómo es posible que se pueda violar la soberanía de un país por un régimen cuando abiertamente le entrega a un país extranjero a un país perdón diferente a Venezuela les entrega por la distribución de alimentos y combustibles después de que le ha entregado a Cuba lo que le ha entregado en el manejo de todo en el manejo de las fuerzas militares en el manejo de la inteligencia militar en el manejo de la política en el manejo de todo allá lo que hay es un cambio allá lo que hay es un cambio de la guayadera por el turbante bueno hágame el favor pues si es un cambio no pueden convivir los dos pueden convivir los dos sistemas de invasión a Venezuela que eso no le preocupa para nada a los que aquí en Colombia hablan de soberanía porque unos asesores norteamericanos nos están ayudando a entrenar el ejército para combatir el narcotráfico y la violencia que supone y la crisis institucional que representa ese negocio para siempre maldito del narcotráfico doctor Alberto Schlesinger muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad con el mayor gusto doctor Fernando bueno esto es manejando las cosas como se deben manejar y entonces ya sabemos son 1760 millones casi 1800 millones de dólares los que no tendrá Maduro para robarse y para comprar alguito de gasolina que la paguen los venezolanos en dólares dólares provenientes de qué ah de los envíos de dólares que les hacen sus parientes de las remesas no 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 les los 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 Gracias por ver el video